Tenemos diferencias de horarios, entonces ya está empezando, ya está empezando por allá. ¡Ay, qué emoción! ¿Qué tal, eh? Tiene que ir de poder vivirlo, ¿eh? Mira, ahí está toda la gente ya viendo el eclipse. Preparados. Todos preparados. Oye, pero no tienen lentes, muchos, ¿eh? Les faltan algunos. Pero se pusieron gorra. Deben ser lentes especiales. Mira, mira, mira. O sea, esa imagen real ya en vivo. En vivo, sí, claro, por supuesto. ¿Pero por qué se ve negro el cielo? Ah, ¿por qué? ¿Por qué es a través de un lente? ¿Eso lo vamos a ver aquí en Ad más tarde en México? Yo creo que sí. ¿O qué? ¿Así se va a ver? Creo que no tanto, ¿no? No, no tanto. No tanto. Creo que se va a ver únicamente, en Estados Unidos se va a ver perfecto. Es para de noche. Pero en México creo que solamente por ahí del 40% de la realidad. 40, 30%. O sea, se va a ver como se está viendo ahorita ahí. No se va a llegar a tapar todo el sol completo como va a pasar en Estados Unidos y Canadá. Recuerden que nosotros a esa hora vamos a estar aquí con Nat haciendo un live streaming para todos ustedes. Y nos vas a guiar en una meditación, ¿verdad? En una meditación. Para abrir el portal y cerrar. Sí, para poder agarrar toda esa energía, anclarla a nosotros, anclarla en la tierra y podernos conectar. ¿Se van a quedar? Sí, claro. 10 minutos antes, 10 minutos después, está lo del portal, ¿verdad? El portal empieza 10 minutos antes y hasta 10 minutos después del eclipse. Oye, esta meditación que vamos a hacer es de Snoopy, ¿verdad? Eh... No le hagas caso, Natalia. Para que nos entre bien la vibra. Natalia es un ser de luz, no la andes encienando a la oscuridad. Yo soy su sombra. Oye, aproximadamente en dos horas más. Una 30 más menos, ¿no? Ahorita son 11.32. 11.32. Aproximadamente dentro de dos horas vamos a tener la posibilidad de verlo aquí en nuestro país. Obviamente este pasa por una franja, que es como la franja ideal, la zona donde se percibe perfectamente bien, ¿no? Exacto. Igualmente, a nivel energético, nos afecta a todos, no importa en qué país esté, si se ve o no se ve el eclipse. Porque llega ese portal y esa luz a la tierra, realmente. Y ya desde ahorita, aunque todavía no esté cerca de aquí. No, claro. Ya está pasando. Ya está toda la energía, ¿no? Es más, yo mira, yo ahora siento como... ¿No lo sientes? Sí, yo sé si la verdad... Yo le decía, Natalia, que a mí la luna siempre me pone ahí como raro y sí he estado sintiendo como una energía... Sí, de por sí siempre estás nervioso, imagínate. Lo que pasa es que la luna nueva es ideal para plantar todas estas nuevas semillas de que queremos. Entonces, ahorita que faltan dos horas para el eclipse aquí, sí les recomiendo hacer una lista de intenciones, que en esa lista puedan poner las cosas que quiero dejar atrás, de ese lado oscuro mío, pero no porque lo quiera rechazar, sino más bien porque lo que quiero es llevarle luz, darle luz. Si soy impaciente, ok, hacer la lista, ok, en mi oscuridad soy impaciente. ¿Qué don positivo tengo que trabajar? ¿Qué virtud necesito desarrollar en mi vida para dejar de ser impaciente? Que sería la paciencia. ¡Qué bonito! Entonces, pónganse a hacer su lista de las cosas oscuras, de las cosas que no les gustan y piensen la virtud que necesitan desarrollar para que a la hora del portal nos conectemos con nuestras virtudes. ¡Ándale, Cris! Oye, es... ¿Qué te ha dado en el día para que vayas a hacer tu lista porque te vas a tardar mucho? Cris, necesita un cuaderno de 150 hojas. Y también debe de ser un gran momento, o me dirás lo contrario, Nat, para curar nuestros cuarzos, ¿no? Con toda esta energía. Sí, ahí también hay un mito, porque hay un mito que dicen que los cuarzos se eclipsan, pero yo lo dejo a que cada persona se conecte con qué es lo que sientes. Si sientes necesidad de cargarlos, cárgalos. Si sientes que no es el momento, no lo hagas. Hay gente que dice que se eclipsan, que se pueden... Gracias. Debe ser algo bastante poderoso si lo haces con conciencia. Si lo haces con conciencia, con intención, desde un lugar para conectarte debe estar buenísimo. Debe estar bueno. Pero bueno, el próximo eclipse es en 30 años, más o menos. No mancha. Ok, no nos podemos quedar en la meditación, perdón. Vamos a estar transmitiendo para que todas las personas tengan la oportunidad de ver lo importante. Este fenómeno no se ve desde, si no mal recuerdo, 1991 y no se va a poder ver hasta dentro de 90, 90 y algo. Ah, ¿sí? ¿Tantos? Sí, 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 por ahí. Dentro de 90 y tantos años se va a ver alguno, pero no tan marcado como el día de hoy. Claro, porque este es total, porque muchas veces es parcial, puede ser anular, puede ser de luna, de sol. Este es total de sol. Los eclipses de sol también lo que hacen es potencian sobre tus dones y trabaja sobre esa parte que te hace conectar con tu parte más elevada. Y los eclipses de luna es la parte emocional que tengo que trabajar, que te habla más bien del karma. Pero el eclipse de sol es para conectarte, para empoderarte y este en especial es para trabajar tu amor propio. Me encanta. ¡Qué bueno! Sí. ¡Qué interesante! Hay que trabajarlo. Y también para anclar la luz en la tierra, ¿no? Porque, o sea, todo lo que pidan para ustedes en esta lista de intenciones que hagan, sí es súper importante. Y luego que ya pidieron por ustedes, la meditación también va a ser enfocada no solo en ti, obviamente si tú estás bien, todo en tu entorno y en tu alrededor va a estar bien. Pero también si podemos hacer que esa luz que desciende se impregne en los corazones de todas las personas, sobre todo de Estados Unidos, que es un país que necesita en este momento tanta luz, sobre todo a su gobernante en especial y a todas las personas, y poder visualizar que esta luz desciende y empieza a impregnarlos de energía positiva, de amor, y que esa misma luz desciende al centro de la tierra, del corazón de la tierra, y que la mandamos de regreso, es como crear una red de amor, de luz y de conciencia, que no solo estás pidiendo por ti, sino estás pidiendo por todos. Y va a haber una meditación masiva muy importante, donde van a estar haciendo este tipo de meditación para anclar la luz. Y si somos muchos seres los que hacemos esta meditación a la vez, logramos grandes cambios a nivel no solo personal, sino de todos. Entonces, si yo estoy bien, y tú estás 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 bien... ¿Una cadena? Exactamente. Y es más poderoso, es mucho más poderoso. Oye, pues qué bueno que vamos a hacer contigo la meditación. Sí. Vamos a tener nuestra propia meditación. Exactamente. Sí, qué buena onda. Sí, sí, sí. Oigan, pues vamos a ir un corto, vamos a regresar con más. Perdón, no por nada, y ahorita lo que estabas diciendo en el tema de Estados Unidos, no por nada está pasando por este país que está actualmente en un conflicto tan complicado, no solamente para ellos, sino para todo el mundo. Para todo el mundo, porque ya sabemos lo que significa Estados Unidos a nivel mundial. Por supuesto. Entonces, sí hay que mandar mucha luz sobre todo ahí, y por eso se está viendo justamente en este lugar. Todo es perfecto, así que vamos a confiar. Gracias, Nat. Más adelante lo vamos a seguir platicando. Por lo pronto les digo que Miguel Busés es demandado en México. ¿Por qué? Bueno, los redactores te lo van a contar y también ya viene, ya se está preparando la cocina de solteros. Charly pone toda la carne en el asador, a ver si es cierto. Ah, también, ¿sabes cuáles son los riesgos de fumar marihuana? Bueno, mañana un grupo de expertos nos va a hablar sobre el tema. Mañana es martes, y los martes agarramos las drogas. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.